Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Superman, Hombre del Mañana, película animada basada parcialmente en la novela gráfica Alien Americano, en donde se replantean los primeros días de Clark Kent Metropolis, tanto como pasante del diario El Planeta, así como el inicio formal de su carrera superheróica, abordando levemente su conflicto interno por balancear su identidad de civil con su procedencia extraterrestre, lo que para cualquiera que esté medianamente versado en el folclore del último hijo de Krypton podría sonar extremadamente redundante, porque en efecto lo es, pero la diferencia más sustancial con respecto a otras adaptaciones del mismo argumento es la selección de aliados y enemigos de este relato, la cual en sí misma podría suponer un ligero spoiler para quien se haya mantenido al margen del nada sutil material publicitario, a la vez de ser también uno de los factores más llamativos, ya que estos roles os ocupan John Jones, Lobo y Parasite, mientras que el resto de personajes habituales, como Lois Lane o Liz Luthor, si bien están presentes, la dinámica con ellos es relativamente diferente, al menos en un inicio, lo que bien podría resumir toda la película, ya que casi por un segundo dan la impresión de que la trama no caerá en los lugares comunes de las historias más ortodoxas de Superman y si llegan con esa expectativa, entonces puede que Hombre del Mañana no sea para ustedes, puesto que aquí no hay nada en cuestiones de argumento que sea particularmente nuevo o inesperado, a pesar del potencial inherente en algunas de las substramas, como la del mentado Parasite, quien empieza como una macabra figura trágica para luego sacrificar la resolución de su arco argumental en favor de una moraleja sobre la xenofobia que, aunque bien intencionada, su planteamiento no está del todo bien ejecutado debido a que los paralelismos que se pretenden establecer entre este personaje y Superman son, además de abruptos, bastante endebles, pero si esta cuestión no les molesta, como producto de entretenimiento ocasional, al igual que el resto de los largometrajes animados de DC para DVD, Hombre del Mañana es cuando menos funcional y aunque no haya una mejora sustanciosa con respecto a dichas cintas, en donde si hay una diferencia es en el estilo de animación, más que nada en las gruesas líneas de contorno de cada personaje, en cierta forma similares a las de caricaturas como Archer o Daria, y aunque aquí sirven para resaltar las diferencias entre las texturas de los fondos y los modelos tridimensionales de algunos vehículos como la motocicleta de Lobo, por ejemplo, puede que no a todos les convenza este nuevo enfoque estético, pero al menos a mi me pareció visualmente agradable. Fuera de eso, no creo que haya mucho más que pueda decir sin entrar en terreno de spoilers, así que por lo pronto yo me voy agradeciéndoles como siempre por ver el video de hoy, no olviden comentar y eso.